Si quieres ven, esta noche no va a ser tan mal Tú dame una señal, te vas a recoger Ella tiene una carita y golosa Y yo que soy un golosa, no la puedo ni ver Ahora dime si tú quieres pasar Yo te dejo entrar, nada te va a faltar Ella me tiene andando medio loco Si yo no te coso, se toto cuando empieza a llover Se le ponen los ojos color caramelo Cuando lo saco paseo, ella que guapa se ve Ella aunque se ponga lo que se ponga Cualquier trapito le queda y eso le queda Yo no sé, yo ya no sé lo que haces Si esta noche, esta noche va a beber Dice mujer que estoy lleno por placer Si quieres ven en la noche a ver Vamos a ver las estrellas, tú de mi lado eres una diosa Yo sé que esta noche a ver, yo brillo si esta a mi lado es preciosa Ella es ligante en un corazón, pero si a ella le toca un cabrón Se le va a pasar un mamón Y no sé lo mamón Pero yo no puedo tocar ¿Dónde más nadie va a tocar? Déjalo ya, sigue paginando Y ahora un perfecto que esta te siente mal Pues ella es mala, igual a borrar tu marca Yo siempre voy a estar, yo siempre voy a estar Yeah, ven Esta noche no va a ser tan mal Tú dame una señal Te vas a recoger Te vas a recoger Ella tiene una carita Y yo lo sé Y yo que soy un galoso No la puedo ni ver Esta noche no va a ser tan mal Tú dame una señal Te vas a recoger Esta noche no va a ser tan mal Tú dame una señal Te vas a recoger Esta noche no va a ser tan mal Tú dame una señal Te vas a recoger Te vas a recoger ¡Suscríbete al canal!